Y esta presentación sirvió para comenzar el juego. Pero antes encomendaron su destreza a quien sabe todas las respuestas. Y luego de la reflexión siguió la conformación de los grupos. Estrellas, rayos y las águilas tenían la misión de obtener un gran puntaje para mostrar lo aprendido en clase. Y se da precisamente para eso, para vincular a los padres de familia en el proceso académico de sus hijos para que se involucren en los procesos de formación de sus hijos, de sus niños. Y el juego comenzó. El video de la heroína Super Lola destacó a los niños que los sueños se hacen realidad. Una niña que quería ser superhéroe, que vimos las cosas de ella, vimos muchas cosas y aprendimos, aprendimos mucho. Chévere, me gustó y estuvo muy grande, estuvo muy increíble y me gustó. No pudieron aguantarse las ganas de querer dar la respuesta. Pero poco a poco se fueron desvaneciendo las preguntas hasta concluir que los tres equipos fueron los ganadores. Los maestros jugamos un papel fundamental de los niños, pero pues el proceso en casa es bastante indispensable. Digamos, en casa es más o menos un 70% y nosotros un 30%. Entonces el apoyo en casa y de los padres para la comunidad educativa es indispensable. Los estudiantes de primero de primaria del Colegio Antonia Santos rescataron el valor de la unidad. La importancia a los padres de familia de acercarse a sus hijos a través del juego hace posible la construcción de una sociedad con oportunidades. Gracias. 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 Gracias por ver el video.